Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de mal Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso de cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los luciles ni las balas Esta guerra me dio alas a metar Vuelo libre, sobrevuelo las ganas Con el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Eso de cero a la izquierda no me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo Todos somos tan desiguales Son hijos originales Si no te gusta a mí me da igual De lo peor en pasado Si lo mejor está por llegar Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí Yo tambiénahi No estoy de vuelta No estoy de vuelta No estoy de vuelta Gracias.